Hola entusiastas de las tecnologías libres, bienvenidos a LibreVay. Ariel me comentaba que sería interesante hacer un video sobre Docker, MySQL y Python. En un video anterior, integramos Docker, MySQL, PHP y el servidor web Apache. En el video de hoy, y creo que sí, que sí es interesante esta propuesta, porque además es un tanto diferente a lo que hicimos con PHP, MySQL, Apache. Pues vamos a tener dockerizado el servidor de MySQL y a Python lo vamos a tener no dentro de un contenedor, sino en el mismo host, en este caso, en el mismo host donde está Docker. Pero Python también pudiera estar fuera de ese host, en otro dispositivo. Este video forma parte de la serie Docker, que ya tiene 8 videos y que les invito a ver la serie, porque vamos a tratar conceptos que ya hemos analizado. También les dejo el enlace a mi canal en la plataforma Odyssey y a mi blog LibreVay.net. Pues yo tengo esta máquina virtual aquí y tengo un contenedor de MySQL ejecutándose. Un contenedor de MySQL ejecutándose. Y aquí hay que mirar a la columna Ports. Y es interesante mirar en esta columna porque nos dice en qué puertos está recibiendo conexiones el servidor MySQL. En este caso está recibiendo conexiones en el puerto 3306-33060. Pero dentro del contenedor y esto es bueno tenerlo en cuenta. Como una sugerencia, como una sugerencia decirle que, bueno, voy a hablar de eso más adelante. Mejor seguimos con el tema porque sí, este tema de que les iba a hablar yo creo que es mejor tratarlo un poquitico más adelante. Para conectarnos a ese servidor MySQL podemos hacer de varias maneras y una de ellas es conectarnos, como lo vimos en el video anterior, a la red a la cual está atachado ese contenedor. Como podemos ver la red a la cual está atachado usando el comando DOCRES INSPECT, que ya lo vimos también. Y luego el nombre del contenedor y aquí podemos ver a la red que está atachada. En este caso está atachado a Desarrollo y por defecto siempre todos los contenedores se atachan a Bridge. Como pueden ver, son dos redes diferentes. Aquí pueden ver los segmentos. Por defecto siempre a la red Bridge y nosotros lo atachamos a la red Desarrollo. Como vimos en el video anterior, para conectar PHP con MySQL, los dos contenedores estaban en la red Desarrollo. Pero en el día de hoy tenemos una particularidad y es que Python no está dentro de un contenedor. Por lo tanto, para conectarnos con ese servidor MySQL podemos usar, ojo, podemos usar la IP del contenedor. O sea, esta IP que está aquí. Si nosotros le hacemos un pin a esa IP, pues podemos conectarnos, como pueden ver, podemos hacerle pin. Y para comprobar, además, que podemos conectarnos al servidor de MySQL, podemos usar el utilitario NETCAT. Un utilitario esencial. Un utilitario esencial para debubbear o tratar de averiguar problemas de red. Bueno, ya sabemos el puerto, que es el 3306, 33060. Entonces, vamos a tratar de conectarnos al puerto estándar de MySQL, que es el 3306. Como pueden ver, me puedo conectar exitosamente porque ya el servidor MySQL me está pidiendo la contraseña. Esto quiere decir que yo me puedo conectar a ese servidor usando esta IP y este puerto. Bueno, es interesante porque ahora voy a mostrar aquí los IP de esta máquina virtual. Voy a ver que el IP de la máquina virtual como tal es esta, que está en la misma red que en mi computadora física. Lo podemos ver acá. Lo quiero ver aquí con IP-4A. Y voy a usar un grid porque si no, lo que me muestra es una cantidad de interfaces de red visual tremenda. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es hacer un grid para filtrar. Y como pueden ver, mi máquina física tiene esta IP. Si yo le hago un pin, si yo le hago un pin a esta IP, que es la IP del contenedor, pueden ver que sí me responde. Pero, si le hago un netcat, un netcat 178.18.0.2 al puerto 3306. Aquí tengo que ponerle la opción menos V. Como pueden ver, no me puedo conectar. Algo interesante que quiero además recalcar aquí es que el puerto, o sea, el protocolo es TCP. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Por lo tanto, yo no me puedo conectar al contenedor desde otro lugar que no sea al voz utilizando la dirección IP del contenedor. Por lo tanto, ya tenemos el primer inconveniente. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pasa por seguridad. Pasa por seguridad. Docker me crea unas reglas en el muro cortafuego que me va a impedir conectarme a ese servicio desde afuera del voz como tal. Por lo tanto, por seguridad no lo puedo hacer. Entonces, tenemos el primer inconveniente. El segundo inconveniente es... El segundo inconveniente es que no es recomendable usar la IP del contenedor. Porque esa IP puede variar. Esa IP puede variar. Incluso, si yo cojo ese contenedor, me lo llevo para otro lugar, digamos, o lo voy a recrear. Entonces, esa IP puede cambiar. Por lo tanto, no es recomendable usar esa IP. Quiero mostrar un detallito y voy a hablar brevemente sobre esto. Y es que sí, lo que me crean Docker son reglas del muro cortafuego que puede verla usando este comando. Y va a haber un conjunto de reglas que están un poquito enmarañadas. Están un poquito enmarañadas. Sí, es posible entender todo lo que hace, pero se lleva tiempo. En resumidas cuentas, estas reglas lo único que están haciendo es separar a Docker del resto de la red. En este caso, de la red de mi computadora física. Por lo tanto, no puedo acceder a ese servicio. No puedo acceder a ese servicio. Un comentario adicional y es que, si va a tener aplicaciones Dockerizadas, les recomiendo no tocar las reglas del muro cortafuego. No ponga reglas del muro cortafuego personalizadas. Porque esto le puede traer complicaciones. ¿Qué es lo recomendable? Que tenga sus aplicaciones Dockerizadas detrás de un proxy, detrás de un muro cortafuego, que proteja a estas aplicaciones. Pero que no toques las reglas del muro cortafuego, porque sí, le puede traer complicaciones. Y como pueden ver, están un poquito enmarañadas esas reglas. Bueno, dicho esto, ¿cómo podemos resolver este problema? Bueno, podemos resolver este problema creando un mapeo de puertos. Nótese aquí esta columna. Creando un mapeo de puertos. Y para ello, nos vamos a la documentación. Nos vamos a la documentación de qué. Bueno, aquí tenía una documentación de otra. No es esta. Precisamente quiero ir a esta documentación. A la documentación de publicar y exponer puertos. Aquí hay una explicación de cómo Docker puede o publica los puertos o cómo puedes publicar o mapear. Yo creo que el término de mapear en español viene muy, pero que muy bien. Y se hace de esta manera el puerto del GOS, en el cual tú quieres mapear al puerto del dos puntos, al puerto del contenedor. De esta manera, hacemos un mapeo de puertos. Bien, hacemos un mapeo de puertos. O sea, dicho de otra forma, aquí se está mapeando el puerto 8080 al puerto 80 del contenedor. Puerto 8080 del GOS al puerto 8080 del contenedor. Donde va a estar recibiendo conexiones en GINX. Aquí hay otra información de cómo puedes publicar puertos volátiles o, en fin, puertos mayores al 1024. Para hablar en términos prácticos. Incluso puedes publicar puertos, todos los puertos mayores a 1024. Lo cual es recomendable para entornos de prueba y desarrollo. Ojo, que esto puede representar también un riesgo de seguridad. Por lo tanto, no les recomiendo usar esta opción en ambientes de producción. Y aquí les voy a dejar estos enlaces para que pueda acceder directamente. Y aquí tengo otros ejemplos de cómo mapear puertos. Aquí nos dice que estamos mapeando. Para mapear, por ejemplo, el puerto 8080 del GOS al puerto 80 del contenedor. Bastaría con especificar esta opción. Dicho de otra manera, esta opción nos serviría para publicar el puerto de MySQL y poder acceder a un servidor MySQL desde, pues, otro host, otro dispositivo que no sea el host donde tenga instalado el Docker. Por acá tengo otra forma de mapear puerto, pero con la diferencia de que estoy especificando una dirección IP. Esto quiere decir que solo el mapeo de puerto va a estar o se va a realizar o se va a enlazar con la IP esta, que es una IP del host, por supuesto. No del contenedor, sino del host. Como pueden ver, aquí tengo información, puedo especificar el protocolo, en este caso UDP o protocolo TSP. También, pues, también puedes especificar más de una vez. Lo que quiero ver es que sí se puede especificar más de una vez esta opción, como lo pueden ver aquí. Y, bien, teniendo esto en cuenta, entonces nosotros vamos a hacer un mapeo de puerto. Si lo hacemos así, quiere decir que el mapeo se enlaza a todas las direcciones IP del host. Y esto puede representar un riesgo de seguridad, claro. Es mucho más fácil enlazar todo, pero puede representar un riesgo de seguridad. Si quiere hacerlo con un IP específico, le pone la IP, como pueden ver aquí. Si es más de un IP, puede especificar más de una vez la opción. Nosotros, teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a usar esta variante, donde vamos a mapear todas las IP con el objetivo de simplificar. Con el objetivo de simplificar. Ojo, entonces vamos allá. Y yo tengo, pues, el contenedor de MySQL, que lo creé usando el comando. Este comando que yo lo tengo aquí. Lo puse en un ficherito para hacerlo más fácil, porque es muy largo. Esto ya lo vimos en videos anteriores. Y yo tengo este contenedor que me lo creé con este comando que está acá. Por lo tanto, sería agregar, este comando sería agregarle el mapeo de puerto. Así que, lo primero que debo hacer es eliminar el contenedor. El contenedor de MySQL. Entonces, le pongo la opción menos f para forzar, porque se está ejecutando. Y ahora sí, lo tengo ya el contenedor ejecutándose. Ahora voy a abrir este ficherito que se llama create.sh. Create.sh. Y lo único que le voy a hacer es mapear el puerto. Podría hacerlo al inicio, en cualquier lugar puede hacerlo. Pero, yo lo voy a hacer aquí. 3306 al 3306 del contenedor. Bien. Pues, ya hemos agregado la opción. Y nos queda ahora crear el contenedor. Me creo el contenedor. Y vamos a ejecutar docker ps. Nótese que ahora estamos mapeando, ojo, estamos mapeando los puertos de 3306 que está enlazado con todas las direcciones IP del host al puerto 3306 del contenedor como tal. Lo mismo para IP versión 6. En este caso, nótese que no hay ningún mapeo para el puerto 33060. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora yo lo puedo coger. Quiero ver. Al revés. Puedo coger la IP de mi host que es esta. Y esto sí es recomendable. Coger la IP esta que está aquí. Y tratar de conectarme al servidor MySQL usando esa IP. Bien. Usando esa IP. Tratando. O sea, usar esa IP para conectarme al servidor MySQL. Para ello, uso la misma herramienta Nescat. Pongo la dirección IP, luego el puerto y me debe salir también el prompt de MySQL para que me está solicitando el usuario y la contraseña. De esta manera puedo garantizar que ya me puedo conectar, comunicar con el servidor MySQL usando esta dirección IP. Ojo, que como les decía, aquí esto del 0.0.0 y este valor aquí significa que estos puertos en el host están enlazados con todas las direcciones IP. Y esto puede representar un riesgo de seguridad, pero ya vimos cómo podemos especificar una IP en particular. En este caso sería la 192.168.1.100. En nuestro caso sería la 192.168.100.204. Teniendo esto en cuenta, pues vamos a tratar de conectarnos desde mi host al servidor de MySQL que está en esta dirección IP, puerto 3306. Como podemos ver aquí, ya me está solicitando la contraseña. Entonces, este es el primer paso. Esto es interesante y es muy interesante. Esto es sumamente interesante. Bien, quiere decir que ya mi servidor de MySQL está recibiendo conexiones. En esa dirección IP se hace el mapeo de puerto. Docker agrega las reglas al muro cortafuegos. Hace las redirecciones o los forward correspondientes. correspondientes y en resumidas cuentas podemos conectarnos a nuestro servidor MySQL. Pero bien, esto es desde... Desde... Necat. Pero el asunto es conectarnos usando Python. Así que vamos a la parte de Python. Para ello, yo me he creado... Python tiene una cosa maravillosa que lo diferencia de otros lenguajes de programación y es que se pueden crear entornos virtuales o virtual environments usando este comando que está aquí. Y aquí Python me pone un ejemplo con Windows, dedito abajo, ¿eh? Dedito abajo, por eso. Pero bueno, nos sirve. Nos sirve para lo que queremos hacer. Pues yo me he creado un entorno virtual y en lugar de, por supuesto, pasarle... Pasarle este camino que es de Windows, yo le pasé el directorio Python y ya yo tengo creado ese entorno virtual aquí. Por lo tanto, me muevo a Python y para activar ese directorio basta con... Digo, ese ambiente virtual, no es el directorio, sino ese ambiente virtual lo activo con Source, Pin, Activate. Como pueden ver, ya tengo activo ese entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener mis propias librerías en ese entorno y de esa manera no tengo conflictos, dependencias, librerías, en fin. Y esto es una cosa maravillosa de Python, ¿eh? Es una cosa maravillosa. Y para ello me voy a instalar entonces aquí el... El driver para poder conectarme a un servidor MySQL. Y no he realizado anteriormente este comando, así que me voy a arriesgar. O sea, no he ejecutado con anterioridad este comando. Me voy a arriesgar. A ver si podemos instalarlo. Para ello también vamos a ver si está PIT disponible. Sí, si está disponible, así que vamos a tratar... Un dedito abajo. Camino a Windows. No, no queremos eso, ¿eh? Aquí está. Otra vez. Esto es un canal sobre tecnologías libres, por lo tanto estamos para promocionar. Dar a conocer todo lo que tenga que ver con tecnologías libres. Nos instalamos el driver. El driver de MySQL y vamos a ver. Vamos a esperar. ¿Se demorará? No, bueno. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Bien, vamos a ver qué pasa. Pues muy rápido, muy rápido la instalación del driver. Y yo creo que debe funcionar. Creo que debe funcionar sin problemas. Bien, vamos allá. Entonces, lo próximo... Les voy a dejar estos enlaces también en la descripción del video para que lo tenga. Lo próximo que vamos a hacer es coger este ejemplito que está aquí. Y nos vamos a crear, por supuesto que lo vamos a modificar, un fichero que se llama Fills. Porque es el mismo fichero, o sea, el mismo fichero que nos creamos en PHP para encuestar la tabla Fills de la base de datos Sakila. Todo eso ya lo vimos en los videos anteriores. Por lo tanto, no vamos a entrar en detalle. Simplemente nos pegamos lo que copiamos allí y en lugar, por supuesto... Bueno, vamos a hacer algo más, ¿eh? Vamos a hacer algo más porque no queremos usar el usuario root. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a crearnos un usuario para acceder a la base de datos Sakila. Y para acceder a esa base de datos. Y yo me pregunto aquí, hay una cosa interesante, una cosa interesante que no veo que aquí usa... Pues no hay una contraseña y esto pues tengo que ver... MySQL Connect Query Connect... Pues yo creo que esto me debe pasar Connect User Password. Me imagino que tenga algo que se llame Password. Sería interesante buscar aquí Connection Object. Aquí está, sí. Pues Connect. Aquí está. Database... Database... No me diga que solo tiene... Ok. Aquí tenemos la lista completa. Username, Password... Es... User... Quiero ver... User... Incide con User... Password... Password aquí... Perfecto. Entonces, Database... Database... Ok. Sí, le puede pasar la contraseña. Entonces, nos falta pasar la contraseña. Vamos a... Zara... Un usuario que se llame... Zaquila... Y aquí estamos aprendiendo otra cosita... De administración de MySQL. Ojo, tenemos una serie sobre MySQL... Tanto en Libreby.net como en el canal. Y aquí, pues vamos a especificar una contraseña. Me encanta. Me encanta realmente... Bueno, para seguir... El... El estándar... Puso aquí, comillas simples. Un, dos, tres. Me encanta Python. Me encanta la elegancia de Python. Y... ¿Qué tenía? Pues, ¿qué tenía acá? ¿Qué tenía? Tenía... El query... Tenía el query de... De la base de datos Aquila. Que ahora mismo no la tengo aquí. Podemos ir a la base de datos Aquila. Esta parte la vamos a... Esto es para pasarle parámetros. Para pasarle parámetros. Pero yo no quiero pasar parámetros. Para... Simplemente... Quiero ir directo a la consulta. Porque el objetivo es conectarnos a la base de datos. Antes de... Pero... Antes... Bueno, antes de crear ese usuario allá. Antes de crear ese usuario allá en MySQL. Antes de crear el Aquila User. Pues... Quiero poner la... La sentencia SQL. Tal y como va. Pues... Vamos a ver. Vamos a buscar aquí... Pues... ¿Qué podemos buscar acá? En MySQL. Vamos aquí. Y vamos a buscar... Aquila. Para ver qué nos da. Pues... No. No nos da acá... Directo. Pues lo buscamos en Internet. Aquí la database. Porque yo lo que quiero es mirar la estructura. Aquí está. Mirar la estructura de la base de la tabla... De la tabla... Fill. Aquí tenemos el Fill ID. El título. La descripción. Y el año. En que salir. Por lo tanto... Nos... Cogemos... Estas columnas... Que están aquí... Y... Las vamos a pegar acá. Interesante esto. Que puede ser... Multilínea. String Multilínea. El título. Nos pegamos a otra columna de Description. No. Yo quiero esta de Description. Que puede ser muy larga. Sí. Y... Pues... Yo pensaría que había un Short Description. Es la misma. Lo dice aquí. Short Description. Bueno. Vamos acá. Description. Vamos acá. Release Year. Release Year. Y... De donde. En lugar de Employees. Sería... Fill. La tabla. Fill. Limit. Para no hacerlo muy grande. 50. Y ya con esto. Pues... Vamos a quitar esta parte de aquí. Y aquí. Pues bastaría. ¿Con qué? Con usar... Estas mismas. Acá las name. Voy a usar acá. ¿Cuántas hay? Uno, dos. Y sí. Yo creo. Pero lo podemos dejar así. En formato. Porque me lo voy a formatear. Vamos a ver qué pasa. Description. No estamos... No estamos haciendo un print de una tabla. Por lo tanto. No nos va a salir tan formateado. En una tabla HTML. En una tabla... Pero en fin. Porque lo vamos a sacar por consola. Bien. Aquí la base de datos. Pues... Aquí. Qué interesante. Porque tampoco veo el host. Para conectarnos. Entonces. Hay que especificar. El host. Falta eso. Pues... Description. Aquí. Acá. Perfecto. Ahí no. Sería aquí. Description. Y como último. Release. Yo creo que quizás sea mejor. No usar ni el description. Sino usar solo el título. Porque al final es un ejemplo. Y luego puede formatear. Y darle todo el formato. Que quieras. Ok. Y aquí le cambiamos. Host Release. On. Host Release. Y por supuesto. Aquí le tenemos que pasar. El título. Y le tenemos que pasar. Le tenemos que pasar. El Release Year. El Release Year. Y por supuesto. Aquí va. El Release Year. De esta manera. Estamos iterando. Por cada una. De la fila. Nos falta algo más. Falta algo más. Y para ello. Pues. Debemos mirar aquí. Y yo creo que. Aquí. Password Host. Falta en el Host. Que debemos. Especificarlo. Bien. Host. ¿Cuál es? El Host. El 192. Y yo creo que es de tipo string. Porque por defecto. Es el 127.0.1. Que lo puedo dejar. Por defecto. Porque. Como está recibiendo. O el mapeo de puerto. Se hizo en todas las direcciones IP. Se puede dejar. Por defecto. Sin problemas. Pero vamos a especificar. Una dirección IP. Y no. Me queda claro. Si es una cadena. Una cadena. Yo. Nos voy a especificar. Como cadena. Por si es caso. Un string. 192. 168. Espero. Que todo vaya bien. 204. Nos falta. Una cosita más. Antes de ejecutar. Ese. Script. Nos falta crear el usuario. Recuerden. Que era. Aquí la user. Y aquí vamos a estar aprendiendo. Una cosita. Sobre MySQL. Para ello. Vamos a ejecutar. El contenedor de MySQL. Y tema. En SQL. Desk. Aquí está. ¿Qué vamos a ejecutar? MySQL. El shell de MySQL. Con la opción. Menos. Con el usuario. Menos. Su root. El password. Del root. Que es 123. Y aquí vamos a. Users. Para. Y la. User. With. Password. Password. No recuerdo. Si era así. Creo que era así. Y si no. Lo buscamos. 1, 2, 3. Y ahora. Gran. Que darle. A ese usuario. Todos los permisos. En la base de datos. Gran. All. On. Sakila. En la base de datos. Punto. After. Tú. Bien. Al usuario. Sakila. User. Y aquí es donde puede venir la complicación. Ojo. Aquí es donde puede venir la complicación del acceso. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque. Para profundizar. Para profundizar. Tenemos un video. De. De los accesos. En MySQL. Pero. Para profundizar. En el tema. De los usuarios. De MySQL. Vaya al blog. Libreby. Punto net. Busca. MySQL. User. Y aquí. Le va. Aparecer. Un. Artículo. Que se llama. MySQL. Administración de usuario. Donde explica. Todo. Todo. Los de. Los usuarios. De cómo puede. Y tenemos un video. También acá. Como pueden ver. Tenemos todo. De dar acceso. Permiso. Por qué puede traer complicación. Puede traer complicación. Aquí lo explica. Muy bien. De por qué. Puede traerle. La complicación. A la hora de crear. El usuario. Un usuario. Un usuario. Determinado. También. Ojo. También. Hay que tener. Algo en cuenta. Voy a tratar de. De usar. Bueno. Voy a. A ver si. Esta. Esta sentencia. Se ejecuta. Exitosamente. Que fue lo que pasó acá. No. Pues. El asunto es. Que. No. Un error. Ok. Lo del password. Está ok. Pero. Creo que. Vamos a ver. Create user. MySQL. Create user. Para ver. Las sentencias. Cómo va. MySQL. Vamos acá. Quiero ir a la. Documentación oficial. Create user. With. 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 Estas son opciones. Password 8. Vamos a ver. Un ejemplo. Create user. Create user. Identify it. Identify it by. Ahora sí. Nótese. Esta forma. Puede. Consultar. También. La documentación. De MySQL. Para tener. Más. Más información. Nótese. Esto. Hay que notar. Esta parte. También. Pero. Ya esto. Es un tema. Que debe. Ver. Y profundizar. Como tanto. Aquí en el blog. Libreby. Como puede ser. En la documentación. Acá. Del MySQL. Para que profundice. En lo que es. El tema. De. La creación. De usuario. Pues. Vamos acá. Y. Por supuesto. Me he confundido. Que no es con. Con esta sentencia. Estoy mezclando. Algunas cosas. De Postgre. Con. 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 Con MySQL. Pero bueno. Acá está. Luego. Le hacemos. Un gran. Un no. Quizás. Que es con el gran. El gran no. No se ejecutó. De manera exitosa. Vamos a separarlo. A ver. Poder ver. Pues no. Identify it. By. Create user. Identify it. By. Password. By. Y la contraseña. Create user. Create user. Quizás. MySQL. Menos. 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 Vamos a. Dale en menos. Hacerlo así. Ahora sí. Ya. Perfecto. Ya creamos el usuario. El próximo paso. Es. Darle permiso. A este usuario. A la base de datos. Gran. All. On. Sakila. Punto. Aster. ¿Quién? ¿A quién? Al usuario. Sakila. Y user. Gran. Sakila. Ok. Perfecto. Ya con esto. Le podemos dar. Perfecto. Y. Lo próximo. Que hacemos. Tenemos que hacer. Es importante. Esta parte. De hacer. Un full. Flush. Privy. Leshen. Para refrescar. Los privilegios. Perfecto. Ahora podemos conectarnos. A esa base de datos. MySQL. Y lo podemos comprobar. También. Usando. MySQL. El. Shell de MySQL. Es aquí. La user. Menos. 1. 2. 3. Si podemos conectarnos. Pues. No. Claro. Aquí me está solicitando. La contraseña. Aquí está. Perfecto. Como pueden ver. Ya me conecté. Quiere decir que si no puedo conectar. Sin problemas. Entonces. Ya estamos listos. Para conectarnos. Solo quiero mostrar. A ver. Algo más. Pero. Para ello. Necesito. Necesito. Mostrar. Todos los privilegios. Aquí está. Perfecto. Aquí podemos. Para que. Ya completar. Este. Este. Este tutorial. Simplemente. Podemos mostrar. Todos los privilegios. Usando el usuario. Root. Por supuesto. Acá. Y. Usando. Show. Grants. ¿Eh? Show. Grants. De esta manera. Pues puede ver. Todos los privilegios. De todos. Los. Usuarios. Y le sale. El usuario. Root. ¿Eh? Si yo quiero ver. To grants. Eh. Es aquí la user. La user. Es. No. Creo que. Falta algo ahí. Hay un error. For. En lugar de tu. Es for. Aquí está. Y de esta manera. Puede ver. Los privilegios. De ese usuario. En realidad. El usuario. Es aquí la user. Notese. Notese. Esta partecita. Después de la ropa. Que significa. Que se puede conectar. Desde todos los. ¿Eh? Desde todos los. Host. Lea. Lea. El artículo. De librevive. Que yo creo que está. Está. Bien. Clarito. Y nos ayuda a entender. un poco el tema de los permisos en MySQL, bueno bien ya estamos listos para conectarnos desde el script de Python al servidor MySQL y esperemos que todo nos vaya bien, así que yo ejecuto Python puede ser Python sí, Python y ahora fill.py y vamos a ver, espero que todo nos vaya bien pues no, hay error hay error que error no está, dice que no resources to fetch from que interesante que interesante pues vamos aquí y yo creo que aquí pues nbin no hay resource nbin nbin fill.py y aquí user database aquí la voz 192 168 104 users aquí la from fill limit 50 query select y el asunto es que no hay nada no hay nada acá password users aquí la user database aquí la pues me da un error me dice que no hay nada no hay nada aquí elis yeah from fill la tabla se llama fill limit 50 habrá un error en el en el query no lo creo vamos a ejecutar este query directamente en el contenedor mysql mysql no resource fetch aquí tenemos un error un error un error un error pero aquí vamos a ejecutar a ver qué el query no tenga problema y aclaro dice que ah ya y aquí from sakila esto lo puedo hacer así pues perfecto si el query está bien la base de datos sakila el conectro 2 192 168 100.user sakila user password 123 vamos a ver si usando esa contraseña usando user sakila user tiene que ejecutarse sí perfecto no hay ningún problema se ejecuta bien porque ese usuario tiene permisos que es raro que desde python no me permita conectarme y esto es un tema que es que cursor no format cursor net elixira que será que falta algo falta falta algo aquí falta algo y no realmente les digo que es primera vez que me estoy conectando a una base de datos mysql desde python usando este este driver que es el driver oficial de mysql supuestamente no debe haber problemas pero por alguna razón no se está conectando no sé si es el boss si yo le quito el boss aquí el asunto es que no se conecta y era conectarse y pues vamos a ver python seguimos con el error no nos da más información dice que hay que verificar bien y que nos debiera dar un error además mysql mysql connection dice que mysql class una de los dos dice que me puedo conectar de esta forma confit host server y select vamos a ver si de esta manera porque al final lo que queremos es conectar ¿no? es que conecte los copys copys connect confit ah puedes pasar el confit acá post port user password esto es para conectarme no creo que haga falta esta parte de aquí no quiero extenderme mucho en este video realmente no quiero y probablemente sea esto que está acá eso está bien dice que username and password ya está bueno to change mysql connection interface vamos a ver implementation si hay que ponerse a debuggear acá realmente hay que ponerse a debuggear porque pero podemos vamos podemos usar esta otra forma vamos a ir otra vez al ejemplo tratar de ver cuál es el error les digo es la primera vez que me conecto al servidor de mysql y déjame ver si yo tengo un cliente acá para mysql creo que no mysql no pero me puedo yo tengo lo tengo lo que era aquí me puedo crear docker fun es un menos rm una instancia mysql que voy a ejecutar esta es la imagen de mysql voy a ejecutar un shell mysql con el usuario root no con el usuario y la user el password y mysql creo que es lts es aquí la user menos p 1 2 3 y host 192 168 100 punto 204 me voy a conectar supuestamente esto es desde mi computadora desde mi computadora debo poder conectarme conectarme a esa base de datos mysql esto es para obviar que es un problema de conexión con el servidor mysql porque si estoy teniendo un problema con python no sé realmente porque no hay nada select con fill porque la tabla se llama fill así vamos a ver esta es otra cosa si no me diera un error pero de todos modos mysql tablas aquí se llama fill tables inventory inventory tables vamos a buscar acá ir a estructura tablas la tabla se llama fill fill table fill id título description release gear también con fill limit 50 está bien la consulta no creo que haya problemas ya eso lo verificamos pero evidentemente si hay un error en el cursor dice que no hay nada en cursor dice que no hay nada interesante es que no era así no era así era así ahora sí que interesante bueno pues no quisiera que se extendiera este video voy a tratar de usar la otra forma de conectarse primero quiero conectarme desde aquí dice que el warning bueno está bien perfecto lo le paso por aquí me lo debe pedir que raro no me puedo conectar claro 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 aquí falta el paso no me yo sé pero yo te dije que sí que usaras contraseña y creo que el asunto está en que hay que pasarle el menos y ahora sí y como pueden ver si me puedo conectar si me puedo conectar sin problemas si me puedo conectar sin problemas a la base de datos no hay no hay problemas acá entonces bueno que decirle pues que decirle que bueno nada voy a intentar voy a intentar como pueden ver yo sí me puedo conectar a la base de datos de incluso desde mi computadora pero en esto de python pues no me puedo conectar es la primera vez que me estoy conectando así de esta manera voy a tratar de conectarme la base de datos está bien el poder la base de datos está bien el usuario está bien aquí la user el password está bien el servidor también está bien voy a tratar de usar otra otra variante espero que sirva y si no dejaremos la segunda parte para yo investigar un poco y bueno ya una vez que haya investigado volver con esta segunda parte y lo que quiero es hacer esto más bien esta parte de aquí no sino esta que está acá con esta parte a ver si nos podemos conectar a la base de datos usando esta forma que está aquí para ello yo quito esto que está acá y un ser lo voy a dejar así con ese host el user aquí la user en este caso sería interesante probar con el usuario root voy a probar primero antes de terminar con el usuario root voy a probar a ver qué pasa un usuario root salgo de aquí no pues hay un problema no evidentemente ahora sí voy a hacer esta prueba y si no vengo en una segunda parte para resolver este problema y aquí sí porque no quiero extenderme demasiado aquí el uso el puerto 3306 el usuario root el password 123 vamos a ejecutarlo así a ver qué pasa vamos a ejecutarlo aquí a ver qué pasa pues sí ahora sí qué interesante qué interesante que ahora sí pues hay algo aquí vamos a modificar vamos a modificar aquí y lo vamos a qué es lo que vamos a modificar vamos a modificar la dirección IP para hacer el ejemplo ciento service name eso de el edad se puede quitar ciento sesenta y ocho cien punto doscientos cuatro punto doscientos cuatro doscientos cuatro doscientos cuatro doscientos cuatro doscientos cuatro marcar el password aquí en esta parte si la puedo quitar eh basic ok la elimino la elimino ok perfecto y vamos a ver aquí está bien perfecto y bueno pues qué decirle pues lo que me queda aquí es hacer un select directo en lugar de la versión usar un select de quien lo que teníamos ahorita que era el el título y el release gear gear from field from field hay que ser interesante vamos a ver si es un problema con la base de datos aquí con field limit uno solo quiero mostrar uno solo quiero mostrar acá está con el usuario root vamos a ver si tenemos datos pues no no database select claro es lógico le podemos poner aquí por ejemplo aquí la explorando saquila y ahora sí nótese aquí al final academy dinosaur aunque no tiene el release de el release gear puede ser que claro creo que hay un problema aquí con el release gear vamos a la base de datos acá no pues está bien release gear y quizás este era el problema que nos estaba dando allá como no había nada entonces esto es una cosa de mal pero sí o no realmente es a la hora de imprimir que está res en cero yo pongo res en uno vamos a ver aquí para terminar el objetivo era conectarnos desde python ya lo estamos logrando y como pueden ver ya perfecto imprime vamos a usar ahora el usuario saquila user saquila user y aquí perfecto nos conectamos perfectamente con el usuario saquila user y yo le pongo aquí en lugar de host port yo le agrego la base de datos que sería database y podemos poner la base de datos así saquila coma y en lugar de sale aquí la base de datos lo último que quiero hacer pues bien perfecto pues esta es la forma yo creo correcta de conectarse usando python habría que seguir investigando de todos modos habría que ver el driver porque puede ser que esté usando un urm entonces lo importante es que nos conectamos ya al servidor de mysql usando python me podría llevar ese script para aquí para mi computadora física no para la máquina virtual e igual me voy a poder conectar se ha extendido un poquito el video porque lo hice así arriesgándome aventurándome a conectarme con python y realmente nunca había hecho este ejercicio pero creo que es interesante aprendimos un montón de cosas y bueno nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres ¡Gracias!